Hola, soy Francisco Carvajal, músico y profesor de voz cantada de la Escuela Popular de Teatro de Recoleta. Y esto es el cancionero virtual de 1000 guitarras para Víctor Jara, versión 2020. Vamos por ancho camino. Antes de empezar a estudiar, afinaremos la guitarra en 440 Hz. Para esto, utilizaremos la aplicación Guitar Tuna. Primera cuerda, Mi, ahí está afinada, está baja. Segunda cuerda, Si, afinada. Tercera cuerda, Sol, afinada. Cuarta cuerda, Re, también está afinada. Quinta cuerda, La, afinada. Y, por último, la sexta, que también es un B. Esta obra consta como estructura de introducción, estrofa, que es una A mayúscula, que se repite dos veces, y una B, estribillo o coro. Los acordes de la introducción son los siguientes. En primer lugar, debemos configurar el acorde de Re mayor, en el quinto espacio, y esto es un Fa mayor, con bajo en Re. Posteriormente, Re menor, Si debol mayor, con bajo en Re, Fa mayor, con bajo en Re, Re menor, Sol mayor, con bajo en Re, Mi debol mayor, con bajo en Re, y Re menor. Posteriormente, hay cuatro acordes con el play de la guitarra, es decir, con el ritmo, es así, uno, dos, tres, cuatro, y esa es la introducción. Parte A, estrofa. Los acordes son los siguientes. Fa mayor, Re menor, Fa mayor, Re menor, Fa mayor, Re menor, Mi menor, Do mayor, Re mayor, Re mayor, Mi menor, Do mayor, Re mayor, Re mayor, y resuelve el Sol mayor. Esta parte se repite dos veces. Esta es la estrofa. Parte B, estribillo o coro. Los acordes son los siguientes. Fa mayor, Si debol mayor, Si debol mayor, Sol menor, Fa mayor, Si debol mayor, Sol menor, Do mayor, Sol mayor, Mi menor, La siete, Do mayor, Re mayor, y resuelve el Sol. Esta es la parte B. Rasgueo. El rasgueo lo voy a explicar de forma lenta, con un beat o con un pulso lento, para después ir acelerando. El rasgueo es así. Esta es la parte A con rasgueo. Voy a ir acelerando de a poco el pulso. Vamos a tocar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ven, 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 ven. Ven, 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 conmigo, ven. Al corazón de la tierra. Vamos. Ven, 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 ven. No quedo atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pajarro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, vangalopando en el trigo va. Se repite el A instrumentalmente. El odio quedó atrás. No vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pajarro que anuncia la paz. Ven, amigo, ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven.